En esta ocasión vamos a enseñarles cómo se pone un interruptor simple. Tenemos los cables que vienen de la otra luminaria y siguen hacia el otro ambiente. Ahora, acá tiene una tubería que baja hacia lo que es esta caja rectangular. Lo que vamos a proceder ahora es a huinchar. Tengo la huincha. Y luego se sale en la parte superior, lo que es la huincha. Luego procederemos a pelar los cables para poder enganchar lo que es los... Luego metemos el cable por la huincha, por este agujero. Luego acomodamos lo que es la huincha. Acá le metemos cinta aislante para que no se cobre el alambre y poder jalarlo. Luego colocamos la cinta aislante, lo rompemos y temblamos el cable. Luego colocamos la huincha, lo rompemos y temblamos el cable. Luego hacemos este puño, huincha. Para poder... Estoy jalando línea y dos cables porque... Una es la línea y el otro es el retorno. O línea U para poder, mediante el interruptor simple, poder cerrar el circuito y no pase corriente. Lo que hemos pasado acá a la huincha, lo que procedemos a hacer es cortar los cables. Lo que pasa es que acabamos en el seguro de este cable azul lo acondicionaremos a la línea que es el cable rojo para que el cable rojo sea el retorno que viene del interruptor al cerrar el circuito es un clic es un clic Estas dos puntas son las que cierra el circuito. Este es el neutro que viene del otro foco. Se conecta directamente al peso de luminaria y este es el retorno de línea que viene de este cable. Este es el azul, es la línea que viene y este es el cable de retorno para poder abrir y cerrar los circuitos del interruptor simple. Y todos los cables van a ver el interruptor simple. Son los únicos agujeros que trae el interruptor. Una vez que por fin colocamos lo que es el interruptor simple, verificamos que arriba ya se ha colgado el zócate con la respectiva luminaria. Eso es muy fácil, cuando el mío se presiona luego se le pone en la luminaria. Luego de eso, vamos a probar. Prendió. Correcto. ¿Ven? Es la manera fácil y simple de cómo instalar lo que es un interruptor simple o un apagador simple. ¿No?